La Quebradora La Quebradora Tiene un cuerpo muy sensual La Quebradora Es buena para bailar La Quebradora La banda le gusta más La Quebradora No la dejen de admirar Los reyes del Guapango Conjunto Efectivo Mirenla bailar Gozando está La Quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La Quebradora Que suenan para bailar La Quebradora La banda le gusta más La Quebradora Un cuerpo muy sensual La Quebradora La quebradora La dejen de admirar Mirenla bailar Mirenla bailar Gozando está La Quebradora La Quebradora La quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La Quebradora La Quebradora La banda le gusta más La Quebradora Es buena para bailar La Quebradora No la deja de admirar La Quebradora 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 La quebradora